Mis amigos, les saluda con cariño Fray Nelson Medina, aquí desde la ciudad de Medellín en el convento de los Frailes Dominicos. Mi abrazo y mi gratitud para aquellos que hacen posible este magazine en familia. Amigos, este es el programa número 13 de la serie que llevamos sobre la fe. Y según es costumbre en medios de comunicación, ese número 13 es el que marca como una serie, como un conjunto. Algunos lo llaman una temporada. Pues bien, estamos terminando esta temporada o esta serie sobre la fe, porque este es nuestro programa número 13. Y por eso, amigos, yo quiero invitarlos a que en esta ocasión terminemos esta serie y yo espero que Dios ha de concederlo, también las demás series de programas que tengamos, terminemos orando. Ya hemos hablado en uno de los programas sobre la importancia de la oración, pero es que yo creo que ustedes y yo necesitamos no solamente que se hable de oración, necesitamos orar. Lo mismo que el corazón humano, lo mismo que el corazón de un hijo, no necesita solo que le hablen del amor, necesita sentir el amor del papá, de la mamá, de los hermanos. Pues el lugar donde podemos clamar ese amor para que venga a visitar nuestra vida, para que transforme nuestro ser, ese lugar es ante todo la oración. Acompáñenme, hagamos oración, invoquemos el Santo Espíritu de Dios, traigamos a nuestra memoria los muchos bienes del Señor, pongamos en su presencia nuestras necesidades y bendigamos este instante con oración. Allá desde sus hogares, junto conmigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, quiero darte gracias, por habernos llamado a la vida. Quiero darte gracias, Padre Dios, porque Tú nos has concedido, el regalo inmenso y maravilloso, de la fe. Quiero darte gracias y quiero bendecirte, Padre Dios, porque con esa luz intensa, que brilla desde las páginas de la Escritura, con esa luz de la fe, que brilla desde Tus benditos sacramentos, con esa luz de la fe, que siempre nos acompaña, cuando pronunciamos Tu Santo Nombre, con esa luz, Tú vas guiando nuestro camino. Padre Dios, unidos como familia, te bendecimos por la persona de Tu Hijo, nuestro amado y santísimo Señor Jesucristo. Él es el buen pastor, Él es nuestro abogado y defensor, Él es el amigo que no falla, Él es el pan de la vida, Él es la razón de nuestra esperanza. Gracias, Padre, porque hemos llegado a creer, con absoluta certeza, lo que dice la Escritura. Tú no enviaste Tu Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y por eso, Padre, hoy queremos pedirte, que acrecientes esos dones de salvación, en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Regala, Señor, ese don poderoso de Tu Espíritu. Regálanos esa sabiduría, ese testimonio interior de Tu amor, que es el único que hará posible en nosotros, que la verdad de Cristo nos invada y el amor de Cristo se apodere de nosotros. Padre, te damos gracias por estar aquí reunidos y lo mismo que los apóstoles el día de Pentecostés, junto con la Santísima Virgen, Madre de Tu Hijo, te pedimos que derrames esa abundancia de amor en nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita Tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.